De una vez. A ver, lo que vamos a ver el día de hoy es bien sencillo, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, lo mismo que se ha visto la semana pasada, lo mismo vamos a ver el día de hoy. Solo que te voy a contar algunas cositas nuevas, un par de cositas nuevas. Un par de cositas más, ¿verdad? No, no, no. Se lo digo fastidioso. Está haciendo mucho calor por acá, por mi casa. Soleado, pero no tiene sida. Bien, empezamos entonces, criatura de Dios, la clase. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de el reactivo limitante, el reactivo en exceso, pureza e eficiencia de una reacción. Entonces vamos a hablar de estequiometría 2. Estequiometría parte 2. ¿Qué tienes que saber en estequiometría parte 2? Nosotros hemos visto la semana pasada problemas de estequiometría sencillos, donde nos hablaban de una sustancia, nos preguntaban por alguien y nos daban el dato de alguien, ¿verdad? O de algo, ¿no? Me preguntaban, por ejemplo, me preguntaban, por ejemplo, por el agua formada, me preguntaban por él y me daban de dato cualquiera de ellos dos, ¿verdad? Te daban como dato cualquiera de ellos dos. Ahora, en esta parte, te van a dar dos informaciones y una de ellas no te va a servir para nada, ¿ya? Lo que pasa es que a veces se mezclan las cantidades, no se mezclan en proporciones exactamente estequiométricas. A veces se agrega un poquito más de uno de los reactivos. No se es exacto en algunas ocasiones. Entonces, va a sobrar alguno de ellos. A eso le vamos a llamar reactivo en exceso y reactivo límica. Por ejemplo, es algo así. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. Por ejemplo, a ti te están pidiendo a ti te están pidiendo preparar no sé, a ver, ¿qué puedes preparar? A ver, vas a preparar no se me ocurre ya, un ejemplo de siempre quería cambiar, pero vamos a hacer el ejemplo de siempre vamos a preparar pan con huevo si vas a preparar pan con huevo el pan con huevo debe tener una hoja de lechuguita obviamente un huevo y tiene que tener dos tapas de pan dos tapitas de pan una, dos tapas de pan esa es tu esa es tu receta para hacer un pan con huevo si, si por ejemplo tú quieres preparar si tú tienes por ejemplo 30 hojas de lechuga 30 hojas de lechuga tienes 15 huevos y tienes 34 tapas de pan 34 tapas de pan si, de pan integral si deseas o pan de hamburguesa lo que quieras ¿cuántos sándwiches? ¿cuántos panes con huevo? ¿cuántos sándwichitos vas a poder preparar con estos ingredientes? cuéntame solo 15 muy bien ¿por qué? porque mira cada pan con huevo tiene que llevar un huevo si solo tengo 15 huevos solamente voy a voy a poder preparar 15 voy preparando un pan otro pan sale el tercero sale el cuarto sale el quinto así hasta llegar al quinceavo preparé podré preparar un 16avo perdón podré preparar un el acá está bien 16avo ¿podré preparar 16 panes? no voy a poder porque ya no voy a tener huevo ya no tengo huevo se me acabaron porque solamente tenía 15 hasta ahora solo he preparado 15 panes con huevo si quiero preparar un 16avo pan con huevo ya no voy a poder porque te quedaste sin huevos pero si va a sobrar estos mira ¿cuánto de lechuga te va a sobrar? ¿te va a sobrar o te va a faltar lechuga? sí mira la relación es de uno a uno si estás usando un huevo también una lechuga si te gastaste 15 huevos estos 15 huevos tienen que tener ¿cuántas lechugas? también 15 y tenías 30 o sea ¿cuánto te va a sobrar? 15 lechugas se va a sobrar 15 hojas de lechuga ¿no? esta es un es una sustancia que está en exceso está sobrando ¿qué me dices del pan? de las tapas de pan ¿cuál es la relación? uno uno dos él es el doble del huevo es el doble de la lechuga también si estoy usando 15 huevos ¿cuántas tapas de pan voy a usar? el doble ¿sí o no? o sea 30 vas a usar entonces 30 tapitas de pan ¿pero tenías cuánto? ¿cuántas tapas de pan tenías? 34 o sea ¿va a sobrar cuánto? 4 4 tapas de pan ¿verdad? entonces en realidad cuando yo tengo todos estos ingredientes me voy a basar en la receta la receta te están diciendo la proporción en la cual tienes que combinar las sustancias en este caso siempre es una lechuguita un huevito y dos tapas de pan pones tu pan ahí está tu pan pones el huevito ahí está pones el huevito por acá tu huevito ahí está su yema es un huevo azul un huevo de calidad le pones su hoja de lechuga su hoja de lechuga por acá y la otra tapa de pan esa es tu receta para hacer tu sanguchito qué horrible este dibujo pero ya ok no le des bole al dibujo mira esta es la receta así como en una reacción química te dicen a ti que tienes que combinar nitrógeno más hidrógeno para obtener amoníaco por ejemplo ¿cuántos de él? dos de él tres de él la relación es uno de él con tres de él aquí ¿cuál era mi relación? una lechuga más un huevo más dos tapas de pan y eso me va a dar un sandwich o una un creo que se escribe así disculpa pero soy malo en inglés creo que se escribe así mira es lo mismo que acabamos de hacer solo que acá estoy hablando de comida y acá estoy hablando de una reacción quinta para poder preparar un sándwich necesitas una de lechuga una de huevo y dos de pan aquí para el amoníaco para preparar dos moles de amoníaco necesito una mol de nitrógeno y tres moles de hidrógeno es lo mismo ahora vamos al reactivo limitante el reactivo limitante dice que es el reactivo que se debe consumir en su totalidad y cuando ese reactivo se acabe se va a acabar la reacción química oye ¿cuál es mi reactivo limitante en el pan con huevo? ¿cuál es el reactivo limitante en el pan con huevo? o sea en otras palabras ¿cuál de estos condiciona ¿cuál de estos condiciona el hecho de que yo voy a seguir preparando o no? en otras palabras cuando uno de ellos se acabe se acaba la preparación de pan ¿con cuál es? ¿cuál es? el huevo el huevo el huevo porque si se acaba el huevo ya no puedo seguir preparando no le voy a no le voy a invitar a mi amigo pan con lechuga nada más tiene que tener su huevito pero no hay huevo porque se está acabando entonces cuando se acaba el huevo se acaba la producción de panes él es el reactivo limitante y los demás vienen a ser reactivo en exceso fíjate ¿sobraba o no sobraba? ¿sobraba lechuga sí o no? sí sobró 15 ¿sobraba pan sí o no? sí sobró 4 tapitas de pan entonces ¿qué es el reactivo limitante? el reactivo limitante ya llevándolo a una reacción química es aquel reactivo que se va a acabar completamente así como se acaba el huevo se acaba también uno de estos reactivos es por eso es por eso que se llama limitante hasta aquí ¿entiendes lo que te acabo de decir? prefe y mamá ¿puede haber más de un reactivo limitante? ¿puedo haber más de un reactivo limitante? no de preferencia no lo que sí puede haber es que no haya ningún reactivo limitante sino que todos se agreguen en la misma proporción por ejemplo ¿qué hubiera pasado ¿qué hubiera pasado si hay 15 huevos hay 15 lechugas y hay 30 tapas de pan? ninguno de estos es limitante porque la relación se está manteniendo es 1-1-2 si él es 15 si huevo es 15 la lechuga también la lechuga también y los panes es el doble ah mira el doble de 15 es 30 en este caso ya no habría reactivo limitante porque es la la proporción en la cual están estos ingredientes es la misma que está acá están respetando la misma relación lo que habíamos dicho la semana pasada como la regla de proporciones definidas de productos si él es 15 él también debe ser 15 y él debe ser 30 acá está 15 hay casos en los cuales no hay un reactivo limitante sino cualquiera de ellos puede actuar como limitante eso lo vas a descubrir cuando vayas resolviendo los problemas ¿se entiende Macarena? pero normalmente en este tipo de problemas normalmente solo hay un reactivo limitante normalmente casi siempre vas a trabajar solo con ¿Macarena? sí y ya está listo entonces con esta ligera introducción a lo que es reactivo limitante con esta ligera introducción de lo que es un reactivo limitante vamos a plantearlo ahora pero en función de una reacción vamos un poquito con la teoría ¿qué era el reactivo limitante? bueno el reactivo limitante es aquel reactivo que se consume completamente esa es su característica principal entonces el reactivo limitante el reactivo limitante es aquel que se consume completamente ya se va a acabar todito se acaba no te va a sobrar nada como el huevo se acabó igualito igualito ¿ya? el reactivo limitante entonces es aquel reactivo que se consume en su totalidad colocamos el entonces por acá es el reactivo que se consume completamente se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba y cuando se acaba se detiene la reacción es por eso que se llama el limitante limita la reacción condiciona la reacción una vez que se acaba este reactivo ya no hay más entonces la reacción se para se detiene por eso se llama limitante y vamos a trabajar con él este es el que nos importa el reactivo en exceso no nos importa mucho a no ser que el problema te lo pida ten cuidado porque podría ser que también te puedan hablar te puedan preguntar sobre el reactivo en exceso pero normalmente cuando hacemos análisis estequiométricos como los que hemos hecho la semana pasada si y la semana pasada hemos hecho preguntas de este tipo se va a trabajar con el reactivo limita pero también hay un reactivo que va a sobrar sobraba lechuga y sobraba pan ese es el reactivo en exceso si sobra ¿verdad? sobra sobra no se consume completamente no se consume completamente ahora el truco aquí no lo complicado sino lo distinto lo diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora es justamente el hecho de que yo pueda identificar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso no se consume completamente va a sobrar siempre hay un exceso ¿quién es el importante aquí? el limitante el limitante es el que me importa ¿sí? este de acá es el importante este es el importante ¿ya? a ver vamos a ver un ejemplito rápido para que veas porque el truquito acá el truquito es reconocerlo tú tienes que saber reconocer ahora vamos a poner un ejemplito me vas a ayudar porque ustedes ya han visto esto me vas a ayudar ahora hay varias maneras de reconocer yo te voy a enseñar la más rápida bueno la que yo creo que es más rápida pero si tú sabes otra no hay problema de hecho yo cuando estaba en la academia mi profesor me enseñó esta parte nunca la entendí no sé me distraje seguramente o no sé estaba pensando en otra cosa de repente así como a ti te pasa también y no no le pude entender me distraje y nunca le capté cuando di mi examen de admisión tuve que hacer algo distinto a lo que me habían enseñado también me salía solo que me demoraba un poquito más nada más ala que así va a ser oye solamente me distraje en eso el resto estaba muy atento a mi clase criatura de Dios me cae bien la chica a mí me cae mal amiga yasmín te contaré a ver espérate un ratito mentirosa entonces criatura de Dios lo que voy a hacer ahora es un ejemplo atento a este ejemplo es muy importante este ejemplito ¿ya? muy importante este ejemplito por favor a ver espérate se me ocurre a ver un momentito déjame pensar ya ya mira voy a tener esta reacción ¿ya? mira tienes hierro más oxígeno vamos a poner óxido ferroso óxido ferroso para que esté sencillo a ver la premisa del problema es la siguiente ¿ya? la premisa del problema es la siguiente se mezcla o van a reaccionar se hace reaccionar se hace reaccionar eh para que se haga exacto y no quiero marearte con los cálculos 168 gramos de hierro con ñam 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 con 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 96 gramos de oxígeno ¿ya? mira la pregunta en la semana pasada nos estaban hablando de solamente una sustancia ahora me están hablando de hierro y del oxígeno y esta no es la pregunta ambos son datos ¿qué cantidad o cuántos moles de óxido ferroso se producen según esta reacción ¿listo? lo diferente en este problema a los que hemos visto la semana pasada es justamente que te están preguntando por el óxido ferroso se la pregunta pero no te dan un solo dato te están dando dos datos te hablan de la masa de hierro y te hablan de la masa de oxígeno ¿verdad? entonces aquí cuando tú ves que te están dando más información de la que necesitas tienes que sospechar que algo pasa tienes que sospechar que ahí están hablando de un problema de reactivo limitante yo no puedo calcular las moles de óxido ferroso todavía primero tienes que reconocer el limitante ¿cómo se hace eso? a ver para empezar tienes que tener la ecuación balanceada no te olvides de eso hay que balancear balanceando entonces sería así sería así balanceando esa sería la reacción ¿sí? ahora ¿cómo se hace para descubrir el reactivo limitante? lo vamos a poner por acá descubriendo el limitante ¿cómo se descubre el limitante? de varias maneras yo voy a hacerlo de esta manera mira voy a colocar la información que me dan sobre el hierro y sobre el oxígeno entonces por un lado tengo al hierro y por otro lado tengo al oxígeno ¿qué hago? voy a hacer una división mira atento atento a la jugada voy a copiar la información que me dan ¿cuánto del hierro? 168 ah ya del hierro hay 168 gramos ¿y cuánto hay del oxígeno? 96 ah ya del oxígeno hay 96 gramos ya está he copiado solamente esta información aquí y aquí y voy a hacer una división con la información que te están dando en la ecuación química pero un ratito acá esto ¿qué te está diciendo? que cada dos moles de hierro reaccionan con una mol de oxígeno eso te dice esto ¿no? eso ya lo hemos visto la semana pasada sabes leer esto ¿no? dos de él me dan uno de él o perdón dos de él reaccionan con uno de él dos moles de hierro necesita para reaccionar una mol de oxígeno voy a dividir entonces entre esta cantidad pero aquí hay una observación no puedo dividir cantidades diferentes si él está en gramos él también si él está en moles él también entonces como ambos están en gramos no me conviene en moles hay que pasarlo a gramos sabes por cultura general que el hierro pesa una mol de hierro pesa 56 gramos y sabes que una mol de oxígeno pesa 32 gramos estos numeritos los voy a poner acá como divisor y vas a efectuar esa división la división que te dé el menor valor es ese reactivo alivio ojo esto sale de la ecuación esto sale de la reacción química ahí está le pongo su flechita por si acaso él también entonces cuando tú dividas estos valores cuál de estas divisiones es menor cuál de estas divisiones es menor el hierro hierro el hierro sí o no porque el hierro te va a dar 1.5 1.5 y él cuánto te da 3 3 3 sí o no entonces esta división es 1.5 y esta división es 3 acabas de descubrir que ya tu edita de Dios que él es el reactivo limitante vas a trabajar con él y él no te va a importar no me importa el exceso me importa el reactivo limitante entonces concluyes que como es la menor división voy a poner por acá pulsar la menor división dividiendo entonces estas cantidades yo puedo reconocer cuál es el reactivo limitante el menor la menor división es el reactivo hasta aquí alguien tiene alguna duda de cómo estoy calculando el reactivo limitante no profe todo claro gracias la masa que puso al inicio eso desde 96 grados 95 gramos haz un ejemplo es el valor que da es dato del problema ahí es profe gracias sí es dato del problema ¿ya? ahora sí una vez que sabes quién es el limitante recién puedes resolver el problema todavía no he resuelto absolutamente nada todo esto ha servido solo para que digas con quién voy a trabajar nada más entonces una vez que sabes que él es el limitante vas a trabajar con él y él ya no él es el limitante y él sería el exceso él vendría a ser el reactivo en exceso él es el reactivo que va a sobrar ¿ok? listo vamos a resolver por fin el problema ¿qué dice el problema? que tiene 168 gramos de hierro él es el reactivo limitante por ser caso entonces tengo 168 gramos de hierro y lo voy a multiplicar por un factor unitario pero ojo ya no me importa él solo me importa mi reactivo limitante y la pregunta nos estamos olvidando de la pregunta la pregunta es las moles de óxido ferroso la pregunta es las moles de óxido ferroso oye el dato él es el dato ahora este ya no es dato porque no me importa voy a trabajar con el reactivo limitante como dato el dato está en gramos ah que chévere acá también está en gramos y la pregunta debe estar en moles ah bueno la pregunta debe estar en moles ¿no? entonces acá hay dos moles ¿qué te está diciendo este problema? esta ecuación que cada 2 por 56 que vendría a ser 112 cada 112 gramos de hierro me va a dar dos moles de óxido ferroso esta es la equivalencia trabajas con él y con él seguramente que tú has hecho esto en regla de 3 ¿no? seguramente que tú has hecho esto en regla de 3 listo entonces con 168 gramos de hierro ¿cuántos moles habrá? y haces correr a 3 y ya está es lo mismo que voy a hacer que estoy haciendo yo solo que yo lo escribo de otra manera entonces lo que quiero sobre lo que lo que quiero debe ir arriba y lo que tengo debe ir abajo lo que quiero es moles de óxido ferroso eso arriba la relación es que cada 2 por 56 gramos de hierro me dan dos moles de óxido ferroso esta equivalencia sale de acá sale de acá ¿listo? simplifican los gramitos de hierro con los gramitos de hierro 56 saba 6 por 3 18 3 ¿no? 56 saba 1 56 saba 3 este 2 con este 2 entonces ¿cuánto se está produciendo? ah bueno se van a producir 3 moles de óxido ferroso y esa es la respuesta del problema hasta aquí gracias muy bien Juancito perfecto hasta aquí alguna duda de cómo estoy haciendo una profeta doctor ahora ¿qué pasa si te olvidas? si no sabes qué dividir aquí porque puede ser que no me hayas prestado atención o te olvides me ha pasado eso en la academia a mí también ¿qué pasa entonces si no sabes qué división tienes que hacer? usas la lógica y haces esto te va a demorar un poquito más pero vas a ver que sale igual a ver vas a usar la lógica a ver va a demorar un poquito más a ver repito voy a hacerlo repito otra forma ¿cuál sería la otra forma para descubrir el reactivo limitante? ¿cuál sería la otra forma para descubrir el reactivo limitante? esta forma lógica nada más full lógica full lógica lo voy a copiar nuevamente en la ecuación ¿ya? voy a copiar nuevamente la ecuación voy a copiar nuevamente la ecuación solamente es lógica acá no tienes que aprenderte ninguna córmula ni nada de eso es sentido común sentido común estoy copiando la ecuación solo que te voy a te va a demorar ligeramente unos un minuto más por lo menos ahí está esa es la ecuación a ver ¿qué dice la pregunta? que tienes dos datos entonces tú 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 tienes que probar ¿ya? vamos a copiar acá los datos ¿cuáles eran los datos? 168 gramos dice de hierro y 96 gramos de oxígeno no sabes cuál es el reactivo limitante entonces vas a probar ¿ya? vas a probar yo ya sé que es el hierro obvio ya lo hemos descubierto pero vamos a probar para que te des cuenta que sí sale voy a asumir que el oxígeno es el reactivo limitante a ver yo voy a decir para mí así como que a simple vista mi sentido arácnido me dice que el oxígeno debería ser el reactivo limitante ¿ok? voy a decir que él es el reactivo limitante pero el reactivo limitante tiene un requisito se debe acabar completamente entonces ¿cuánto de hierro necesito para que él se acabe completamente? es lo que vas a hacer entonces fíjate que los dos están en masa así que esto hay que llevarlo a masa ¿ya? esto hay que llevarlo a masa masa y masa ¿sí? masa y masa porque ellos están en masa ¿no? si estuviesen en moles o en litros o en cualquier otra cosa también ya lo hemos visto la semana pasada está en masa ¿no? esto es 2 por 56 gramos y él es 32 gramos y ya está dice que esta esta relación estequiométrica dice que cada 112 gramos de hierro necesitan 32 gramos de oxígeno ¿está bien? ahora ¿qué pasaría si yo asumo que él es el reactivo limitante? si él es el reactivo limitante debería acabarse ¿sí o no? ya a ver si él es el reactivo limitante debería acabarse ¿cuánto necesito de él para que él se acabe completamente? si sé si sé si sé que 32 gramos de oxígeno necesitan 2 por 56 es 112 gramos de hierro ¿listo? estoy probando la masa estoy probando estoy jugando estoy jugando gramos de oxígeno con gramos de oxígeno 32 ava 1 32 ava 3 3 por 2 6 y 56 por 6 jamás va a ser 168 me sale 336 3 por 2 6 6 por 56 336 gramos de hierro criatura de dios fíjate fíjate para que él se acabe completamente ¿cuánto necesitas del hierro? 336 ¿tienes 336? ¿tienes? ¿tienes 336? ¿hay no no hay ¿cuánto tienes de hierro? solamente tengo 168 para que él sea el reactivo limitante y se acabe completamente debería haber esta cantidad de hierro y no hay no hay entonces él no puede ser reactivo limitante ah bueno entonces debe ser el otro sí entonces debe ser el otro pero vamos a verificar también con el otro vamos a verificar también con el otro esto es cuestión de lógica a ver vamos a asumir ahora que el reactivo limitante profe su micro se ha moteado profe se ha moteado perdón gente una llamada la chama profe primero el trabajo el conquista el chamo el chamo dile que estás en trabajo criatura de dios para eso si estás despierto oye que bonita foto de sorrita falta profe criatura de dios si se supone que él es el reactivo limitante ¿eh? ¿sí? debería acabarse ¿sí o no? a ver para que se acaben completamente los 168 gramos de hierro ¿cuánto necesito del oxígeno? sabiendo que la ecuación química te da una orden te está ordenando algo ¿qué te ordena? oye para que esta cantidad de hierro reaccione se necesitan 32 gramos de oxígeno ¿verdad? listo simplificas entonces 168 perdón gramos de hierro con gramos con gramos de hierro acá 56 saba 1 56 saba 3 acá es mitad 1 y acá es mitad 16 ¿no? y 16 por 3 eso es 48 gramos de oxígeno criatura para que todo el hierro para que 168 gramos de hierro se acaben ¿cuánto necesitas del oxígeno? 48 ¿tienes 48? oye tengo más tengo y hasta me sobra entonces ¿él se va a poder acabar completamente estos 168 gramos de hierro se van a acabar completamente? sí porque para que él se acabe solo necesito 48 de él por lo tanto acaba sobrada él es el reactivo en exceso y efectivamente él era el reactivo límite es un poquito más analítico tienes que probar con cada uno de las sustancias solo que demora un poquito más por eso yo sugiero que aprendas lo que acabamos de hacer acá ahora si no te acuerdas puedes usar tu lógica y hacer esto cuando yo estaba en la academia yo lo resolvía así yo lo analizaba de esta manera probaba con las dos sustancias y veía con cuál de ellos sí podía hacer depende de sugiero que por cuestiones de tiempo aprendas bien esto pero el otro también tiene validez también tiene es más razón más razonable hasta ahí se entiende lo que te acabo de decir criatura de Dios hasta ahí es entonces la parte teórica de reactivo límite hacemos unos cuantos ejercicios para que la idea quede clara y pasamos a la siguiente ¿no? profe si me hubieran pedido en gramos hubiera tenido que hacer el mismo procedimiento pero a partir de esos tres moles sacarle en gramos ah si te hubieran pedido esto en gramos dices ¿no? ajá sí acá tendrías que haber compartido estos moles a gramos exactamente ah ya ya profe gracias ya angelita listo vamos a hacer entonces el material profe si Carlita este si ¿por qué trabajó con 168? ah estoy asumiendo que él es el reactivo no o sea en la parte de arriba cuando quería hallar cuántos moles se producen ah ya 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 muy bien criatura de Dios cuando te planteas un problema de reactivo limitante ¿qué dice la teoría? el que limita la reacción es el reactivo limitante él es por eso le puse aquí un check se trabaja con el reactivo limitante para calcular cuánto de producto se va a producir no se usa el reactivo en exceso se usa el reactivo limitante siempre por eso es que primero tienes que reconocerlo tienes que identificarlo descubrimos primero quién es el limitante y se trabaja con ese limitante como el limitante es el hierro 168 gramos de hierro lo estoy usando a él para responder la pregunta se usa siempre el reactivo limitante gracias profe de nada abre tu material por favor avance repaso profe ah que ya hicieron lo demás no ah me estás preguntando avance repaso o me estás dando una orden yo te entendí avance repaso estoy preguntando no si es avance repaso a ver un ratito mamá yo no abro el material déjame revisarlo ya me imagino que es este son tantos materiales a ver a ver aquí está aquí está aquí está si me parece me parece que me parece que el repaso no para calentar lo que no 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 está igual están por ahí los ejercicios vamos a hacer el avance a ver, vas a la página 49 la pregunta 1 está bien sencilla la pregunta 1 está bien sencilla la pregunta 1 la hacemos por acá voy resolviéndola 1 mientras yo voy tomándole foto a la pizarra ya ahí está mejor ve leyéndola 1 por favor ve planteándola cuál sería tu clave en la pregunta 1 sí, avance mamá avance página 49 49 amigo Miguelito Miguelito sacano Miguelito Miguelito que estarás pensando Miguelito que estarás pensando Miguelito por cierto he visto tus comentarios en Facebook amigo Miguelito estarás estudiándolo Miguelito así que te estalqueo nomás te diré estarás estudiándolo Miguelito pregunta 1 cuál es tu clave cuál es tu clave criatura de Dios ¿alguien tiene clave? la pregunta 1 dice al reaccionar 4 moles de hidróxido de sodio con 6 moles de ácido sulfúrico ah ya gracias gracias muy bien ya tengo clave de Hernández Vera Andreita Valerín Ana Pau 4 besos no tiene la 4 Ana Pau estoy en la 1 recién beso me dice Mendoza es la clave ¿estás de acuerdo que es beso? a ver vamos a ver rapidito cómo se hace a ver voy a dejar esto tal cual voy a copiar aquí nada más para que veas qué es lo que voy a hacer atento atento a la jugada atento no te desconcentres no te desconcentres por favor porque vas a volar no te desconcentres hasta ahí a ver el problema te da dos informaciones innecesarias porque hay una de ellas que no te va a servir para nada ah ya muy bien Ana Pau entonces se corrige mi amiga Ana Pau ¿qué dice el problema criaturita de Dios? el problema dice lo siguiente dice van a reaccionar cuatro moles de hidróxido de sodio ah ya van a reaccionar dice cuatro moles ah te dicen moles ah no te dicen masa te dicen moles de hidróxido de sodio con seis moles de ácido sulfúrico están hablando de dos sustancias una de ellas no te va a servir para nada la pregunta es ah según la reacción ya la reacción la pongo después ¿cuál es la preguntita? ¿cuántas moles no reaccionan? ah ya ¿cuántas moles no reaccionan y de qué? o sea va a haber alguien que va a sobrar va a haber alguien que va a sobrar no es como mi ejemplo en mi ejemplo yo te he preguntado por el óxido ferroso al final en este caso no te preguntan por eso te están diciendo ¿cuántos no van a reaccionar? según esta reacción la reacción es ácido sulfúrico más hidróxido de sodio eso me va a dar sulfato de sodio y agua a ver déjame ver si está bien está balanceado dos sodios dos sodios un sulfato un sulfato cuatro hidrógenos y dos oxígenos y ya está está balanceado entonces ¿cómo vas a hacer en este tipo de problemas? cuando ves que te dan dos informaciones están hablando de dos sustancias ¿no? te dan dos reactantes te hablan de él y te hablan de él no como la semana pasada que te daban solo una información y con eso trabajábamos no ahora te dan dos ¿qué haces entonces? descubrir el limitante vamos a poner entonces descubriendo alimitar ¿cómo se descubre el limitante criatura de Dios? se coloca las sustancias que nos han dado donde están dando dice hidróxido de sodio por un lado y ácido por otro lado entonces tú tienes que descubrir cuál es el limitante entonces los identificamos ahí está me están dando dos sustancias el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico y copiamos este dato la información del problema ¿cuánto tienes de él? cuatro moles ¿cuánto tienes de él? el ácido seis moles y lo vamos a dividir con unos números pero estos denominadores vienen de la reacción química ¿sí? entonces lo vamos a dividir con la información que nos dé la ecuación química aquí está la ecuación copiamos los datos cuatro y seis cuatro y seis y lo vamos a dividir con la información de la ecuación pero teniendo en cuenta lo siguiente si él está en moles lo que yo use también debe estar en moles acá estaba en gramos y por eso por acá hemos hecho una conversión a gramos para poder dividir no se divide en mol con gramos tienen que ser unidades iguales entonces ¿qué dice la ecuación química? ¿de él cuánto hay? hay dos hay dos moles de el hidróxido de sol esta información repito sale de la ecuación química el denominador sale de la ecuación ¿cuánto es del hidrógeno? perdón del ácido sulfúrico uno una mol divides y te quedas con la menor división ¿cuál es la menor división aquí? a simple vista la menor división es ella porque cuatro entre dos es dos entonces él es el reactivo limitante acabas de descubrir el reactivo limitante ¿está bien? una vez que tienes el reactivo limitante se trabaja con él vamos a la preguntita te están diciendo ¿cuántos no reaccionan? o sea ¿cuánto va a sobrar? obvio va a sobrar él porque él es el reactivo en exceso él no sobra recuerda que el limitante se acaba completamente entonces buscas donde diga ácido y marcas sin necesidad de sin necesidad de hacer nada más ah pero tienes tres claves que hablan de ácido la B la D y la E bueno entonces hay que calcular ¿cuánto? ¿no? entonces criatura ahora sí ya sabes cómo hacer el reactivo cómo descubrir el limitante así que voy a borrar eso ya sabes cómo hemos descubierto el limitante amiga Carlita una vez que ya tienes el limitante Carlita se trabaja con ese limitante por eso hicimos esto acá usamos el 168 en este caso ¿a quién voy a usar? voy a usar el hidróxido de sodio él es el reactivo limitante y él ya no me importa porque es el reactivo en exceso la pregunta es ¿cuántos moles sobran? obviamente lo que va a sobrar va a ser de él porque él es el reactivo en exceso pero todavía no hemos calculado cuánto vamos a calcular cuánto va a sobrar cuánto no reacciona entonces la pregunta está aquí listo se supone mis hermanos que el reactivo limitante se acaba completamente y el reactivo limitante es el hidróxido ¿cuánto tienes de hidróxido? cuatro moles de hidróxido y lo voy a multiplicar por un factor vitalio voy a descubrir para que él se acabe completamente cuánto de el ácido necesito sabiendo que necesito si necesito uno de él necesito el doble de él la relación es de uno a dos criatura de Dios o sea cada mol de ácido ¿cuánto necesita del hidróxido? dos cada mol de ácido necesita dos moles de hidróxido eso sale de la ecuación química listo simplificas moles de hidróxido con moles de hidróxido mitad uno mitad dos criatura de Dios para que reaccionen completamente cuatro moles del hidróxido se necesita dos moles de ácido es lo que se va a usar pero ¿cuánto tienes tú? tienes seis entonces si tienes seis pero vas a usar solo dos ¿cuánto va a sobrar? cuatro moles de ácido y efectivamente la clave es la B sobran cuatro moles de el ácido sulfú ese es el exceso lo que va a sobrar ¿se entiende lo que acabo de hacer acá? el truco entonces criatura es descubrir quién es el limitante primero y se trabaja a partir de él en este caso no me están preguntando el producto A acá sí me preguntaban el producto el producto acá me están preguntando solamente él con cuánto de él va a reaccionar si la relación es de uno a dos si él es cuatro él es la mitad ¿no? si él es dos él es uno si él es seis él es tres si él es cuatro cuatro él es dos acá está tenía seis y gasto dos me sobran cuatro preguntas en la uno gracias a mis amigos que han puesto su clavecita parece que está claro ahí la pregunta ¿alguno tiene duda en la uno? todo bien su silencio me dice que gracias Carlita por responder todo bien chévere todo bien gracias entonces vámonos a la pregunta a ver las dos ¿qué es eso? es un proceso entálpico no te van a preguntar cosas así en el examen de admisión porque no analizamos energía pero vamos a tratar de a ver interpretarlo un poco respecto al siguiente proceso químico entálpico indica si las proposiciones son verdaderas o faltas ya a ver la pregunta dos no es un problema de reactivo limitado ¿ya? la pregunta dos no es un problema de reactivo limitado no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero igual hay que resolverla a ver espérate voy a chicar la 3 8 8 8 9 9 10 10 ya el problema 3 tiene un error de tipeo lo vamos a arreglar ahora primero primero vamos a hacer la 2 ¿ya? primero hacemos la 2 a ver la 2 no es un problema de reactivo limitado ¿ya? la 2 no es un problema de reactivo limitado a ver ¿qué dice la 2? en la 2 tienes que recordar el concepto de reacciones exotérmicas o reacciones exotérmicas dice lo siguiente respecto al siguiente proceso químico entálpico o sea tienes que evaluar la entalpía indique si las proposiciones son verdaderas o falsas están hablando de esta reacción química el hidrógeno con el oxígeno y me va a formar agua tienes la reacción ¿está bien? listo ah pero espérate dice que además hay más 486 kiloyoules por cada mol ¿sí? mira la energía 486 coma 3 kiloyoules por cada mol está en los productos o sea se está liberando esta energía significa que esta es una reacción ¿qué reacción es? habla exotérmica exotérmica perfecto porque se está liberando energía la energía la energía aparece en los productos por lo tanto es una reacción exotérmica ¿listo? ¿qué dice la preguntita? ¿la reacción es exotérmica? sí claro que sí ahora ¿por cada mol de hidrógeno se absorbe 286 no no se absorbe se libera energía ¿sí? se libera energía y no se no se absorbe energía y menos 486 así que falso ¿ya? se libera no se absorbe energía la segunda es falso por cada mol de oxígeno se libera 572 ¿qué te dice esta ecuación? ¿qué te está diciendo esta ecuación? por cada mol por una mol de oxígeno ¿cuánto se está se está formando? se está formando dos moles de agua pero se está liberando 486 kiloyulos mira por cada mol de oxígeno que participa en la reacción se están liberando 486 kiloyuls de energía no 572 486 ¿ahí que está fallando en esa proposición? en la cantidad si se libera oxígeno eso está bien si se libera eso está perfecto pero no es 572 es 486 coma 3 por cada mol mol por una mol de él se liberan 486 falsa la última la clave sería dedo en esa preguntita muy bien Rodrigo la C dice Antonella no es que acá la cantidad es el problema Antonella no es 572 es 486 coma 3 Antonella ¿queda clara esa parte Antonella o todavía hay dudas? la información de energía está en la ecuación misma te dicen que por cada dos moles de él 486 también lo puedes leer así por cada mol de oxígeno se liberan 486 Antonella de nada mamá ya está listo qué chévere su fondo una pelea detrás de mi amigo nuestra amiga otaku sí siempre hay otakus en el salón amigos otakus vamos a la pregunta tres la pregunta tres sí es más importante más chévere la pregunta tres agárrate con la tres que quizás te va a hacer zapatear un poco pero no tranquilo estás conmigo criatura de dios tú solo déjate llevar a ver en la pregunta tres tienes que leer bonito ¿hay clave? ¿alguno de ustedes tiene clave en la tres? ah mira Anapau que lévela dice la E yo le creo yo le creo ¿alguien más se anima a dar una clave en la tres? a ver dice la tres considera la siguiente reacción supongamos que se mezclan 5 moles de amoníaco con 88 gramos de CO2 entonces voy a copiar los datos ¿te parece? voy a mezclar dice 5 moles de hecho la palabra no es mezclar porque en una mezcla no hay reacción química ahí en vez de mezclar debe decir se combina ¿ya? ahí no debe decir se mezcla porque una mezcla no implica reacción primera corrección 5 moles de amoníaco y 88 gramos de CO2 mira mira criatura con 88 gramos de CO2 tal cual hemos hecho en los otros dos problemas ¿no? nos estaban dando dos informaciones me hablan de 4 moles de él y 6 moles de él me hablan de 5 de amoníaco y 88 gramos de CO2 te están dando una información por demás algo no está bien uno de ellos no te va a servir el truco es descubrir cuál ¿no? ya está ¿cuál es la pregunta? los litros de una solución a 2 decimolar la pregunta ya no es cuántos moles nos reaccionan la pregunta ya no es cuántas son las moles del producto no ahora te piden en volumen la pregunta es el volumen de una solución ¿de quién? de urea los litros de una solución de urea los litros dice de una solución de urea eso te están pidiendo pero para poder calcular el volumen de un líquido ¿aplico pavo ratón? dime ¿aplico pavo ratón para calcular el volumen? ¿qué me dices? ¿aplico pavo ratón para calcular el volumen? no no ¿por qué no? porque el pavo ratón es para para gases para gases grande grande mamá perfecto eso es para gases y esta es una solución ¿cómo calculo el volumen de una solución entonces? a partir de la concentración molar molaridad el número de moles es del soluto sobre el volumen de la solución ¿sí o no? yo quiero el volumen ah bueno entonces esto lo voy a pasar aquí a dividir y el otro lo paso a multiplicar ¿puedo calcular el volumen con la molaridad también? ahí está solo hay que cambiar los términos y tienes este dato tienes la concentración ¿cuál es la concentración según el problema? dice que esta solución tiene que estar a dos decimolar dos decimolar ¿sí? dos decimolar ¿ah? ¿y qué cosa es dos decimolar? ¿qué cosa es dos decimolar criatura de Dios? ¿qué es dos? la docea aparte habla la docea aparte no la doce no a la doce no decimolar es un prefijo así como ¿qué centímetros? ¿qué centí? ¿qué centí? ¿quién? ah no cerca cerca Lucila cerca cerca centena dos gracias decimolar es diez a la menos dos decí es así como centí es diez a la menos tres decí es diez a la menos dos o sea será dos decimolar significa dos por diez a la menos dos que es igual a cero coma cero dos molar mira ya tienes la concentración te piden el volumen ¿y qué cosa me falta como dato? el número de moles entonces tu misión es encontrar ahora el número de moles ¿y cómo voy a encontrar? por este geometría primero hay que encontrar el número de moles ¿ya? primero encontramos el número de moles profe dime mamá si dice decimolar es dos por diez a la menos dos sí no 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 si dos decimolar es igual a dos por diez a la menos dos molar este decimolar decimolar diez a la menos dos siempre decimolar 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 eso es unidades seguramente que eso ha visto en el colegio ¿no? sabes transformar ¿verdad? profe ¿y cómo sería centi? ¿no sería diez a la menos centi? es ah espérate 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 creo que estoy metiendo la pata está bloqueando creo estoy bloqueando ¿sí? tienes razón tienes razón la chama la chama la chama increíble tienes razón ándame por tus arepas profe qué vergüenza y lo peor y lo peor es que a mi amiga Lucila le dice que le dije que estaba mal la chateó bien feo profe perdón mamá perdón 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 la he chacado qué metida de pata qué metida de pata nos está estafando profe nos está estafando no 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 estoy equivocando reembolso reembolso me estoy equivocando qué vergüenza borren eso del video por favor pucha qué falta van a bajar mis seguidores no criatura uno se equivoca es normal equivocarse ok tranquilo sorry por ese lapsus lapsus molineus entonces decimular es 0,2 nada más te quedaría oye imagínate que eso me pasa en examen en la universidad ah no me mato me mato en serio pucha no puedo fallar en eso de toda razón profe espero que le pase qué profe ala qué malo qué frida eres encima esa risa de bruja maligna no qué miedo te afloz tu corazón listo criaturita de Dios ahora vamos al problema ya esto fíjate que voy a borrar esto para que no me quita mucho espacio ve si es 10 a la menos 1 qué falta contigo entonces vamos a hacer el problema lo puedo hacer de varias maneras primero necesito la reacción química ya vamos a poner la reacción química a ver amoníaco CO2 ya tienes amoníaco CO2 sígueme sígueme porque el problemita está para analizar urea y agua la urea está en solución por eso te están dando la concentración recuerda que tienes que verificar siempre el balance dos nitrógenos dos nitrógenos un carbono un carbono cuatro cinco seis hidrógenos seis hidrógenos dos oxígenos uno acá y otro acá dos oxígenos está balanceadísimo pero están dando dos informaciones rayos no puedo trabajar con dos yo tengo yo tengo que trabajar solo con una información sí y la pregunta es por el CO2 perdón por la urea ahora ojo 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 que me están pidiendo acá el volumen entonces se necesita calcular el número de moles de la urea es lo que vas a calcular ahora las moles de la urea es lo que nos falta ¿ya? primer paso descubriendo el limitante entonces para descubrir el limitante ¿qué hacíamos? copiábamos la información que me daba me estás hablando del la del amoníaco y me estás hablando del CO2 ¿cuánto de amoníaco? cinco moles ¿y cuánto del CO2? ochenta y ocho grados lo voy a dividir entre la información que se saca de la ecuación química pero fíjate que él está en moles así que lo dejas así en moles nomás ¿qué te están diciendo? ¿qué información te da esto? ah te dicen que acá hay dos moles de amoníaco fíjate que el CO2 está en gramos ah no me conviene tenerlo en moles yo sé que esto es una mol sé que acá hay una mol de CO2 pero eso en gramos equivale a decir cuarenta y cuatro gramos de CO2 importante que estén en las mismas unidades si no no puedo ¿no? listo ahora sí vas a dividir como acá están moles y acá también este dos lo puedo que espero acá está en masa ¿no? ochenta y ocho ahí arriba y acá hay cuarenta procedes a dividir y te quedas con la menor división ¿cuál es mi reactivo limitante entonces? háblame ¿quién es el que está con menor división? ¿cuál es de estas dos divisiones es un CO2 el CO2 es mi reactivo limita él es el reactivo limita ¿por qué puso 0,2 molar? ah es el dato del problema se están pidiendo el volumen de la urea pero esa urea tiene que tener una concentración de 2 decimolar fíjate el problema dice entonces los litros de solución 2 decimolar de urea 2 decimolar es 0,2 molar de si es 10 a la menos 1 como como me has dicho ¿no? esto de acá es la información del problema es dato del problema ¿rodrigo? ¿sí? o sea con lo que salga profe va a tener lo que hacer una conversión lo que pasa es que me están pidiendo el volumen pero yo no puedo calcular el volumen porque este es un está en un estado líquido no puedo aplicar pavo ratón ¿cómo voy a calcular? con concentración molar y por eso hay un dato primero concentrémonos en calcular las moles de urea primero es eso ¿ya? entonces una vez que sabes quién es el reactivo limitante te vas a concentrar en él ¿y cuál es la pregunta? la urea olvídate del otro no pasa nada con el otro ya solamente lo has usado para identificar quién era el limitante pero no sirve para nada más entonces te concentras en la pregunta la urea y el dato CO2 porque él es el limitante ¿no? tú estás a controlar el negocio ahora pero me piden esto yo quiero calcular los moles ¿sí? quiero calcular los moles ¿sí o no? que 44 la ecuación dice que con 44 gramos voy a tener una mol de urea ¿sí? eso sale de acá de la ecuación ¿ah? una mol de él me da una mol de él pero una mol es 44 así que con 44 gramos obtengo una mol de urea listo la lógica es simple mira se supone que el reactivo limitante que es el CO2 se debe acabar completamente y está acá entonces voy a consumir 88 gramos de CO2 mira la lógica si con 44 gramos de CO2 dice la ecuación que voy a obtener una mol con 88 ¿cuántos de urea voy a obtener? 2 moles ¿2 o no? 2 claro y ya está entonces el número de moles de urea mejor voy a poner ya está el número de moles entonces el número de moles de urea es 2 ¿está bien? ¿sí? ahora pero yo no quiero no quiero las moles quiero el volumen dice que esta urea esto es dato del problema Rodri esta urea está en una solución se va a obtener en una solución y esta solución tiene una concentración de 0,2 molar 0,2 molar es su concentración ¿y cuánto de urea hay acá? ¿cuántos moles hay? ¿cuántas son las moles del soluto? 2 moles lo acabas de calcular lo acabas de calcular 2 la pregunta es el volumen ¿cómo calcular el volumen? fácil sabes que la molaridad es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución el soluto es la urea el soluto es la urea ¿cuál es la concentración molar? 0,2 ¿cuál es la urea? ¿cuántos moles de urea nos ha salido? ¿cuántas moles de urea nos ha salido? 2 2 todo eso entre el volumen de la solución pasas el volumen por acá y el 0,2 por acá ¿cuánto te sale entonces 2 entre 0,2? 10 10 entonces ¿cuántos litros se obtiene? 10 litros clave en la pregunta 3 enano como muy bien nos habría nos había dicho nuestra amiga Antonella y por acá también nos lo comentó nuestra amiga Ana Pau Ana Pau entonces nos dijo que era 10 ¿está bien? amiga Macarena ¿en qué parte te perdiste mamá? problema un poquito más cálculo ¿verdad? no está tan sencillo un poquito más adelante el planteamiento profe ya ok chévere es la parte más importante a ver a ver criaturita vamos leyendo considere la reacción acá está la reacción ¿sí? supongamos que se mezclan 5 moles de amoníaco con 88 gramos de CO2 acá estoy colocando los dos ¿está bien? acá está el detalle ¿cuántos litros? dice entonces los litros de solución a 2 decimolar 2 decimolar acabamos de decir que 2 decimolar es igual a 0,2 molar esta es la concentración ¿sí? entonces los litros de una solución de urea que está a una concentración de 2 decimolar ¿qué se obtendrán? ahí en la pregunta ah está bien que se obtendrán con la masa de urea producida ¿no? la masa o los moles ahí esa parte en la cual te dicen con la masa producida es para marearte ¿ya? de hecho parece que no tiene mucha no tiene mucha relación con el problema pero en realidad sí pues no porque los moles los puedes pasar a masa también entonces la pregunta es los litros de una solución de urea recuerda que fíjate que la urea está en el producto es un producto los mol perdón los litros de una solución de urea a 0,2 molar que se van a obtener a partir de estas sustancias ahora hasta ahí solo he leído el problema para poder resolver tienes que reconocer el reactivo limitante que me parece que eso es ha sido eso sí se entendió Maca ¿se entendió cómo dice el reactivo limitante? sí ya hasta ahí perfecto ahora una vez que reconoces el reactivo limitante mamá tienes que trabajar con él mira ya sé que el CO2 es el limitante ¿verdad? entonces si eres el limitante y la pregunta es por la urea voy a trabajar con la urea 44 de CO2 me da una mol de urea entonces con 88 recuerda que el reactivo limitante se consume completamente si 44 esto ojo ojo que esto no es dato el problema esto lo dice la ecuación química esto de acá es de la ecuación química con 44 gramos de CO2 obtengo una mol de urea con 88 obtendrás dos moles ¿no? por eso pongo acá el doble dos moles hasta ahí he calculado cuánto de urea se produce pero el problema dice que la urea producida está perteneciendo a una solución y esta es su concentración 0,2 molar la pregunta es ¿cuántos litros? la pregunta es el volumen si te vas al problema en la pregunta te dicen entonces los litros de solución a 2 decimolar de la urea entonces la pregunta no eran las moles me sirve sí pero esta no es la pregunta la pregunta es los litros listo se supone que esta urea va a estar en una solución que tiene una concentración de 0,2 molar donde hay dos moles y aplicando la fórmula yo podría calcular el volumen de esta solución ¿sí? molaridad 0,2 número de moles del soluto que es la urea 2 y el volumen de la solución que es la pregunta esto lo paso por acá esto lo paso a dividir y la respuesta es 10 Macarena te maría más y la pregunta me pregunta a qué se refiere con que se obtendrán con la masa producida o sea a qué masa se refiere o sea se refiere a la masa de la urea pero ahí esa información es una especie de distractor que se obtendrán con la masa o sea le están preguntando el volumen obtenidos con que se van a poder obtener a esta concentración con la urea producida puede ser en mol puede ser en masa yo estoy usando acá moles para qué usar la masa no es necesario sí ese dato es un distractor esa palabrita es la que te maría un poco ay ya profesor gracias puede ser moles o puede ser masa también hasta ahí entonces esa preguntita a ver que dice la 4 la soda de nada mamá diosocarbonato benisodio diosocarcio cuántos gramos ya Vivian dice la D a ver vamos a ver si es cierto pero estos días son problemas de otro tipo ya a ver ¿te parece si antes de hacer la 4 y la 5 que necesitan un poco de teoría también porque ya son otro tipo de problemas hacemos la 6 sí ve a la 6 ya ve a la 6 por favor ve a la 6 la 6 es un problema de reactivo limitado sí ve a la 6 Vivi por favor a ver ve a la 6 ve leyendo la 6 y resuelve dame un minuto para tomar un poco de agua porque estoy con mucha sed a ver dame un minuto ve leyendo y planteando las 6 por favor ¿ya? ¿ya? un minuto un minuto un minuto de agua y de agua de agua ¿A qué te refieres, amigo Rodri? Rodrigo, ¿a qué te refieres? Si viene así Ese tipo de problemas ¿Pueden ir en el examen? ¿Como la 3? ¿Como la 3? ¿Como la 3? Como la 4 Ah, ¿como la 4? No, poco probable Poco probable Pero de todas maneras hay que saber ¿No? Pero no, no, no te asustes El examen de admisión es muy sencillo Muy sencillo No, no vienes Imposible que vengas Déjame tomar una cajita de pantalla Ah, ok Sí, difícil que venga De esa manera No te asustes En la pre creo que si vienen Estos problemas Los problemas de proceso No tanto O sea, de hecho Estos problemitas Son parecidos No son tan complicados Solo que por ahí En el material Aparecen preguntas Un poquito más complicadas Para que tú Te acostumbres ¿No? Mientras más difíciles Resuelvas Las fáciles Se van a hacer Más sencillas En química Por lo menos No, no No vienen Cuales tan complicadas A ver Vamos a hacer La pregunta 6 ¿Alguien tiene clave De la 6? ¿No? 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 A ver Mi amigo Hernández Me dice La A Ana Pau Dice la A Vivian dice la A Chévere Bacán Sí Gracias Angelita Mira que está sencillo ¿Verdad? A ver Las criaturas Que todavía no la pescan Todavía no la agarran Atento a las 6 Está sencilla La 6 ¿Ya? Está facilita La 6 A ver ¿Qué dice la 6? La 6 dice ¿Cuántos gramos De agua Se producirán De la combinación De 2 moles? La pregunta es clara La masa de agua La pregunta es Por la masa de agua ¿Está bien? La pregunta ¿Ya? ¿Cuántos gramos De agua Se producen De la combinación De 2 moles De propano Y 2 moles De oxígeno Ah Mira A partir Entonces A partir De 2 moles A partir De 2 moles De propano Y 2 moles De oxígeno Te están hablando Nuevamente De 2 Dos datos Te están dando Te dan 2 datos El propano Y el oxígeno Tú tienes que descubrir Con cuál trabajar Hasta ahora Hemos hecho lo mismo ¿Sí? Entonces Fíjate que Te están hablando Del propano Y del oxígeno Y esas No son las preguntas La pregunta está Acá arriba La masa de agua Así que tienes Primero que Entre ellos dos Escoger cuál es El reactivo limitante ¿Ya? Entre ellos dos Escogemos cuál es Muy bien Miguelito Y Aldo Perfecto Tenemos que descubrir Cuál es el limitante ¿Ya? A ver ¿Cuál es la ecuación? Ah La ecuación está mala Falta una Un más ahí Bueno Tú eres talentoso ¿No? Te has dado cuenta Que Te has dado cuenta Que hay un error ahí ¿No? Te están diciendo Lo siguiente C3 H8 Acá le faltaba Este más A la ecuación ¿Ya? Por eso quizás No te sale Le faltaba más Esta ecuación Ya la gente Que tiene experiencia Y hasta puede Corregir materiales ¿No? Sí La gente como tuya Hay talento Hay experiencia Hay nivel Entonces Te has dado cuenta Que ahí faltaba Un más ¿No? Listo Esta es la ecuación ¿No? Gracias Pamelita Muy bien Listo Siempre verifique el balance A veces tú te mantras Por hacer nada más Y no te fijas el balance Hay que tener cuidado Con el balance Hay que tener cuidado Con el balance Menos mal Aquí está balanceado No siempre te van a dar balanceado Generalmente sí Pero por ahí podría Una pregunta cargosa Que estás sin balancear Listo Entonces Primer paso Descubriendo Al limitante Vamos a descubrir Entonces Es el reactivo ¿Ya? ¿Cómo hacíamos? Copiábamos Los datos De los reactivos Que nos presentan ¿No? En este caso Es propano Y oxígeno Entonces Te hablan del propano Y te hablan del oxígeno Esto está sencillo Lo tienes que hacer Si es que tú Estás intentándolo Te tiene que salir ¿Ah? Ahí está ¿Qué hacíamos? Copiábamos la información Dos de él Mira Hay dos moles De él ¿Y cuánto hay Del oxígeno? También hay dos moles ¿Listo? Y lo voy a dividir Entre Lo voy a dividir Entre La información Que me da la ecuación Pero No te olvides Que tiene que estar En las mismas unidades ¿Y la ecuación ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo acá? ¿Qué te están diciendo acá? Que una mole Necesita Cinco moles De él Si deseas Lo escribo A veces No es necesario Una mole Necesita Cinco moles De él De todas maneras Es uno a cinco Listo Estos numerillos Hay que colocarlos Como denominador En esta división El propano Mol con mola Fíjate que no estoy Convirtiéndolo a masa Porque estos Están en moles Uno Y el oxígeno Cinco ¿Cuál es La menor división? Habla ¿Cuál es la menor división? Propano ¿Cuál es la menor división? El oxígeno 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 Si no sabes ¿Cuál es la menor división? Haz como haces En aritmética ¿Cómo reconocer Qué fracción es mayor? Se multiplica en aspa ¿No? Cinco por dos Diez Y uno por dos Es dos ¿Quién es menor? Entonces El oxígeno Es el reactivo Limitado ¿Sí? El oxígeno Entonces Es el reactivo Limitante Una vez que sabes Que el oxígeno Es el reactivo Limitante Trabajamos con el reactivo Limitante ¿Verdad? Amiga Carlita Mi amiga Carlita Entonces Ya sabe que vamos a trabajar Siempre con el reactivo Limitante El reactivo Limitante Es el oxígeno Y él no me importa Porque el exceso Es el propano Ahora vamos Ahora sí Vamos a la pregunta Dato Y pregunta Él es el dato ¿Ah? O sea Acaso Él pasa a ser dato Porque él Has descubierto Que es el reactivo Limitante Entonces Él es el dato Él ya no Y esta es la pregunta Entonces ¿Qué hacíamos? Fíjate primero Que te están pidiendo Masa de agua Y el agua Acá está en moles ¿No? Acá el agua Está en moles Cuatro moles En masa Esto equivale a El agua pesa Dieciocho gramos No te olvides Cuatro por dieciocho Entonces ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es el factor unitario? Cada cinco moles De oxígeno Me da Cuatro por dieciocho Gramos de agua Esta es la relación Y ahora no te fijas En el propano Si deseas Bórralo No importa Porque él no es el limitante El limitante es el oxígeno Me voy a fijar En la pregunta Y el dato Hago mi factor unitario Entonces Una vez que descubriste El limitante Trabajas con el limitante ¿Cuánto tienes el reactivo limitante? Dos moles Y eso se va a consumir Completamente Tengo dos moles De oxígeno Pero Le voy a multiplicar Por un factor unitario Para poder calcular La masa de agua ¿Y cuál es la relación? Lo que quiero Sobre lo que tengo Quiero agua En gramos Y tengo moles De oxígeno Entonces 4 por Eso sale de la ecuación química No te olvides ¿Ah? Mi factor unitario Siempre sale de la ecuación 4 por 18 gramos de agua Se pueden formar A partir de 5 moles De oxígeno 5 moles de oxígeno Simplificas las moles de oxígeno Con las moles de oxígeno Y te va a quedar 18 por 8 8,8 Uy Muy bien mamá Perfecto Exactamente Entonces Eso es 28,8 ¿Cuánto De agua Entonces hay? 28,8 Gramos De agua La pregunta 6 Una pregunta Muy típica Así Más o menos De ese nivel Sencilla ¿Sí? Sencilla Pregunta entonces Clave Perdón De la 6 Avión Como muy bien Me han dicho La mayoría de ustedes ¿Alguna duda En la pregunta 6? ¿Alguna duda En la Mira ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos? Yo lo estoy tratando De hacer de la manera Más ordenada posible Para que veas Que hay un procedimiento A seguir ¿Alguna duda En la pregunta 6? Oh claro Proceso Oh claro Ya para cerrar Entonces Dime Dime No No Dije todo Claro Ah ok Gracias Amiga Yasmín Ya para cerrar Vamos a hacer A ver Espérate La 7 es igualita A ver Te doy unos minutos Para que tú hagas la 7 Sorpréndeme A ver en la 7 La 7 Es igual a esta pregunta Sí Muy parecida Solo que ya no está Se lo dan en gramos A ver Intenta la 7 Por favor Por favor Por favor Todos trabajando la 7 Todos trabajando la 7 Muy bien Andrea Miguelito Vivian Pero a todos Pero a todos Quiero trabajarlos Quiero verlos trabajar A todos Inténtalo Por favor Plantealo Léelo Trata de hacerlo Como lo estoy haciendo yo Vamos Inténtalo Gracias Gracias Danilo Nuestra buena amiga Lucila Sorry Lucila Por haberte Confundido hace rato Con eso de los decimulares A ver Intenta 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 Intentando Todos Uy La 8 Está bien Bonita ¿Qué pasa? Ya, hasta ahí entonces esa sería la última pregunta de a ver un ratito Sí, sería la última pregunta de de reactivo limitante y pasamos a a pureza de reactivos Sí, 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 ahí queda, ahí muere Ahora, además, ya son otro tipo de problemas Otro tipo de problemas Sí, la 7 es el último problema Ajá, muy bien Carolina, perfecto Roxanita, muy bien, Roxana Perfecto Bien, creo que podemos obviar la 7 entonces, no tú lo puedes resolver, ¿verdad? Porque es igual, la lógica es la misma La lógica es la misma ¿Puedo dejar la 7? ¿O alguien de ustedes tiene alguna dificultad con esa pregunta? Perfecto, Angelita, muy bien Vamos, bien Podría ser de un proceso Sí, papá, no te preocupes A ver Esta es la última pregunta de este tema ¿Ya? Para pasar al otro tema Si es que nos da tiempo Creo que sí Todos los problemas se plantean casi de la misma manera ¿Ya? Si se trata de seguir la secuencia de lo que estoy haciendo y los problemas que te tocan en tu admisión en tu simulacro en tu examen los resuelves igual A ver, vamos a la 7 En la 7 ¿Qué hago primero? A ver, vamos a tratar de hacer un repaso de la secuencia los pasos a seguir Tienes que reconocer primero los reactivos que te dan Te dice que dispones de 92 gramos de sodio y 90 gramos de agua Ah, ya Tienes entonces 92 gramos de sodio Tienes 92 gramos de sodio y me parece 90 gramos de agua ¿Sí? y 90 gramos de agua Ya está Mira, al igual que acá 2 moles de propano y 2 moles de oxígeno Casi en todos los problemas estamos haciendo lo mismo ¿Ah? Entonces tienes que reconocer a los reactivos Están hablando de las dos de los dos reactantes 92 gramos de sodio y 90 gramos de agua Ahora, la pregunta es ¿Cuál es el peso en gramos de hidrógeno que se obtiene? La pregunta entonces es la masa de hidrógeno en gramos ¿Cuál es la masa de hidrógeno que se obtiene? Esta es la pregunta Parecido a lo que hemos visto la semana pasada Le daban un dato y te preguntaban por algo Pregunta y dato Pregunta y dato Pregunta y dato Siguiente es la ecuación Tienes que colocar la ecuación ¿Ya? Tienes que colocar la ecuación Segundo paso entonces es colocar la ecuación Siguiente paso colocamos la reacción química Balanceada, ¿no? A ver, revisa por favor Revisa por favor el balance Una verificada siempre Ese es el tercer paso Revisar el balance Dos sodios Dos sodios Cuatro hidrógenos Cuatro hidrógenos Y dos oxígenos Está balanceado ¿Sí? Ahora Tienes que descubrir el reactivo limitante Cuarto paso entonces Descubriendo el reactivo limitante Para eso Ojo, ojo, ojo Ojo Un ratito Fíjate que te están hablando del sodio y el agua Y te están preguntando Te hablan entonces del sodio Del agua Y la pregunta es el hidrógeno Entonces Tus ojitos hechiceros se tienen que concentrar en la pregunta Y el dato Pero son dos datos No sabes con cuál trabajar Primero tienes que reconocer al reactivo limitante Fíjate que para reconocer el reactivo limitante Hay que concentrarnos en lo que nos dan de información Sodio y agua Esto de acá La ecuación química ¿Qué te dice respecto al sodio y al agua? Respecto al sodio y al agua La ecuación química te dice algo ¿Qué te dice la ecuación química? Que cada dos moles de sodio requieren para reaccionar dos moles de agua Esto te dice la ecuación química Pero un ratito Acá esto está en gramos Así que en moles como que no me sirve Hay que pasarlo a gramos Entonces una mol de sodio pesa 23 gramos No sé si está acomodado en el problema Debería estar ¿Sí? Así que esos dos moles los estoy pasando Sí, sí está acomodado Los estoy pasando a gramos Aquí el agua pesa 18 Pero son dos ¿No? Entonces dos por 18 gramos de agua Listo Ahora sí Una vez que he hecho esa conversión procedo a reconocer el limitante Copias sodio y agua Entonces tienes el sodio y tienes el agua y voy a colocar la información que me dan Voy a emplear 92 gramos de sodio y 90 gramos de agua Para descubrir el limitante voy a dividir esas cantidades entre la cantidad que me arroja la ecuación química Pero ojo ¿Por qué crees que lo pasé a gramos? Porque los datos están en gramos Así que es necesario que también estén en las mismas unidades Listo Acá del sodio es 46 2 por 23 y acá del agua es 36 ¿No? 2 por 18 Listo Hay que verificar cuál de esas dos divisiones es menor ¿Cuál cuál de esas dos divisiones es menor? La del sodio La del sodio ¿No? Porque esta división me sale 2 y esta división me sale 2,5 Entonces te quedas con la menor división Dijimos desde el inicio de la clase que tienes que quedarte con la menor división porque ese es el reactivo limitante Acabas de descubrir criatura entonces que él es el reactivo limitante y bueno el otro es el exceso El exceso no me interesa solo me interesa el limitante Una vez que tienes el reactivo limitante este es el dato el sodio es el dato y esta es la pregunta de él ya no te preocupes no te importa el agua ya porque ya reconociste que él es el dato y él es la pregunta y esto ya hemos trabajado la semana pasada tienes una pregunta y tienes un dato tienes pregunta y dato ya está ya lo hicimos ya la semana pasada ya listo listo entonces ah pero un ratito te dicen que el dato el sodio está en gramos ah acá está ya el hidrógeno también te piden en gramos ah me faltaba entonces esto también llevarlo a gramos y una mol de hidrógeno en gramos 2 gramos gracias perfecto hermano una mol de hidrógeno en gramos equivale a 2 gramos 2 chiquitos 2 gramos de hidrógeno ya está listo entonces simplemente hay que operar hermano operamos recuerda que el reactivo limitante es el que se consume completamente y es el sodio si tengo 92 gramos de sodio ¿cuánto voy a producir de hidrógeno? ah bueno eso lo voy a calcular aplicando mi factor unitario ¿qué dice esta expresión? que con 2 por 23 gramos de sodio el sodio 2 por 23 eso es 46 ¿no? gramos de sodio voy a ser capaz de obtener 2 gramos de hidrógeno y justo es la pregunta ¿no? yo quiero lo que quiero sobre lo que tengo quiero masa de hidrógeno y tengo masa de sodio lo que quiero sobre lo que tengo siempre es lo que quiero sobre lo que tengo ¿listo? gramos de sodio gramos de sodio 2 por 23 es 46 46 hava 1 46 hava 2 y 2 por 2 es 4 entonces ¿cuánto se obtiene? 4 gramos de hidrógeno clave de las 7 entonces ¿qué? 7 avión ¿qué pasó vecino? ¿qué pasó con tu internet vecino? ¡qué vecino! ¿a quién es toda tu clave? ¡ah! seguro la de la tienda ¡ah! no, no, bro ese vecino viene ahí criatura de Dios entonces la pregunta 7 es la A pregunta 7 la A muy bien respondieron la mayoría está resolviendo está muy bien ¿se entiende la 7? gracias Carlita hasta ahí entonces la pregunta 7 bueno ya continuamos el día de mañana con la siguiente parte sí yo también siento lo mismo gracias profe de nada amigo Juancito gracias profe gracias profe cuídese gracias profe gracias profesor cuídese gracias nos vemos profe me la saludan hasta mañana pórtate bien